¿Cómo? Ah, un tutupiche. Un tutupiche. Ahí ya. ¿Una infección? Es una infección. Ah, es bueno, es lo que ahorita estábamos viendo, la tendencia en realidad de qué le había pasado en su ojo. Ya ve que luego empiezan a especular de su estado de salud. Un poquito para preguntarle también, ¿cómo ahorita se encuentra? ¿Cómo está su estado de salud, doctor? Bien, bastante bien. Esta es una infección que yo creo que la agarré en la última gira por polvo. ¿O dirían a los pueblos le dio un aire, no? ¿Mande? ¿O dirían a los pueblos le dio un aire? Un aire, sí. Y se le llama en mi tierra tutupiche. No es nada preocupante, de acuerdo al médico. Perfecto, muy bien. Muy buenos días, señor presidente. Juan Hernández. Gracias.